Trunks, a pesar de ser mi hijo no tuve la sutileza de abrazarte ni siquiera cuando eras un bebé. Cabelleras perfectas, músculos bien formados, miradas que enamoran y habilidades únicas son solo algunas características de los hombres más sexys de los dibujos animados. Y para todas esas chicas que están en esa etapa del cosquilleo y el amor, o aquellas que se quedaron en su infancia y jamás maduraron, hoy Macho Alfa les presenta Los mejores galanes y sexys de tus caricaturas favoritas. 1. Terry de Candy Candy. Terry es el segundo amor de Candy, un chico que pareciera frío, insensible, rebelde. Y bueno, es que en realidad lo es, pero sufre por no haber tenido una familia y porque su madrastra lo trata muy mal. Candy tuvo un primer amor, Anthony, pero de él ya ni hablamos, ya que muere en la caricatura al caerse de un caballo. 2. Meteoro. Si eres de esas señoritas que les gusta a los caballeros amantes de la velocidad y de los autos, Meteoro podría ser el ideal. Con esas enormes pestañas que lo caracteriza, Meteoro se convirtió en el suspiro de muchas chicas que solían ver esta serie animada. 3. Tuxedo Mask de Sailor Moon. Acompañado de la bella Sailor Moon, Darien inconscientemente se transformaba en Tuxedo para ayudarle en sus batallas. Antes de la llegada del Cristal de Plata, no recuerda nada al transformarse, provocándole un fuerte dolor de cabeza. Pero este superpersonaje posteriormente domina esa transformación. Y cómo no tener enamorada a Sailor si cada vez que podía le regalaba rosas. La ilusión de toda chica. 4. Leon O. de los Thundercats. Si eres amante de los animales y alguna vez soñaste estar enamorada de uno de ellos, pero con la combinación de un ser humano, Leon O. es el felino ideal. Con esos músculos que lo caracterizan y su espada de augurio, ten la seguridad que protegida vas a estar. 5. Batman en la serie animada. Sabemos que si hablamos de los personajes de las películas de la vida real, sin duda elegirían como pareja al actor. Pero para muchas chicas con alto nivel de imaginación, solían estar encantadas al ver la enorme mandíbula de este personaje. Además, con el secreto de no mostrar su identidad, hacían que su adrenalina aumentara. 6. Shun de los Caballeros del Zodíaco. Un poco metrosexual, Shun rompía corazones con esa armadura rosa y cabellera verde. Y que además, los rasgos físicos de esa serie eran un poco femeninos. El personaje ideal para toda mujer que lo veía. Y es por eso que se convirtió en el Caballero Zodíaco más sexy. 7. Ranma Saotome. De Ranma y medio. Ya sé que van a decir que este personaje de hombre solo tiene la mitad. Pero cuando está en el personaje de Caballero, era fuerte, valiente y sexy. Aunque bueno, si hablamos de las chicas más guapas, definitivamente también podría estar en esta lista. 8. Príncipe Adam de He-Man. Este personaje está de más mencionarlo, ya que su propio nombre lo dice. Y si a eso le aumentamos sus cuadríceps envidiables, harán el hombre musculoso perfecto para toda mujer. Además, con el poder de Grayskull, lo harán invencible. 9. Mark Lenders de Los Supercampeones. Esta caricatura de todo amante del fútbol, con su personaje principal de Oliver y Benji, hicieron historia. Pero estamos seguros que habían dos que tres señoritas que la veían por Mark Lenders. Este delantero que competía con Oliver en sus partidos de fútbol y sus patadas que duraban horas, lo convertían en su futbolista sexy de su imaginación. 10. Jack Frost de El Origen de los Guardianes. Jackson Overland Frost, pero mejor conocido como Jack Frost, fue el protagonista del origen de los Guardianes. Y aunque es un inmortal sobrenatural, solitario, rebelde, sarcástico y travieso, enamoró a más de una chica, ya que con su capacidad de manipular el hielo y la nieve, lo convierten en todo un superpoderoso. 11. Goku, Vegeta y Thrones de Dragon Ball. Al recordar esta serie, estaba pensando en el maestro Roshi, pero él sería más el depravado de esta serie, así que mejor tenemos a Goku. Divertido, gracioso y con esa capacidad de no temerle a nadie. Derrotado miles de veces, pero renacía para volver a combatir y ganar la pelea. Es el hombre perfecto que toda chica busca, un caballero que la defienda, pero a su vez la divierta. Y por otro lado tenemos a Vegeta, un hombre serio, violento, de cabeza fría, pero que fue el malo noble que enamoró a miles de mujeres. Y no se diga de su hijo, Thrones, joven apuesto y fuerte que al principio llegó del futuro para salvar el planeta, y a su vez conocer a su padre. 11. Fuertes, atrevidos y galanes de tus mejores caricaturas, que han provocado más de un suspiro en la imaginación de muchas señoritas, pero en realidad no existen. Sin embargo, nos hacen recordar estas increíbles caricaturas. Gracias por ver todo este video, y esperemos lo hayas disfrutado. Yo me despido, pero antes le envío muchos saludos a Skilet, Raúl Bautista, Juan Carlos Álvarez Ortega, y en especial a Alex2344, por comentar nuestro video, Empresas donan a México millones de pesos tras terremoto. Te recuerdo, yo soy Frank, el Macho Alfa. Hasta la próxima.